En este vídeo vas a conocer Tenders Guru, que puede ser muy útil en tu trabajo. Para ponerte en contexto, Tenders Guru está financiado por la Unión Europea y coordinado por cinco organizaciones sin ánimo de lucro con sede en cuatro países europeos, Hungría, Polonia, Rumanía y España. El objetivo de Tenders Guru es reducir el riesgo de corrupción permitiendo los trabajadores públicos, las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas a analizar los procesos de contratación pública a nivel local y el gasto ineficiente de los fondos públicos. Lo hace en parte a través de incidencia y recomendaciones legales, en parte a través de formación y también a través de una herramienta online, Tenders.guru. Tenders.guru, que es gratuito y de código abierto, te permite supervisar los procesos de contratación pública en Hungría, Polonia, Rumanía y España, e identificar los riesgos de corrupción. Esta información puede ser muy útil en tu trabajo, te cuento un poco. La columna vertebral de Tenders.guru es la lista completa de licitaciones adjudicadas para cada país, donde puedes ver toda la información de la licitación sobre el organismo público que adjudica el contrato, la empresa que lo recibe y el importe final, entre otros datos. Un potente buscador permite acceder a todas las licitaciones de forma fácil y sencilla, a diferencia de los portales de contratación tradicionales, que ya sabemos que no siempre te permiten acceder a la información que necesitas. Ya sea desde la lista completa o desde la página de resultados de la búsqueda, puedes acceder a los detalles de un contrato concreto, mostrando los diferentes pasos del proceso de licitación, así como la documentación relacionada. En este punto puedes entonces afinar los resultados utilizando los filtros de fecha de adjudicación, zona, organismo contratante, nombre del proveedor y tipo de contrato. Por último, se pueden descargar los resultados en forma de hoja de cálculo para su posterior análisis o para introducirlos en una visualización personalizada, por ejemplo. Pero el Tenders.guru también ofrece una visión general, además de los datos brutos de cada uno de los países disponibles, por ejemplo España. Así, puedes ver la distribución general de los contratos a lo largo del tiempo y filtrar por categoría de contrato. Y lo que es más importante, además, puedes ver la distribución de la serie de señales de alarma, como el tipo de procedimientos utilizados. Ten en cuenta que las licitaciones no competitivas pueden encubrir la corrupción. También puedes consultar el número de licitadores. Cuanto mayor sea el número, más competitivo y eficiente es el mercado, potencialmente. Además, puedes acceder a la página de resumen de cualquiera de los organismos contratantes de la base de datos. De esta forma, podemos hacer un seguimiento más exhaustivo de un organismo concreto, como por ejemplo el área del Ministerio de Sanidad responsable de las compras relacionadas con la COVID, el INGESA. Si bien Tenders.guru no indicará por sí solo si hay corrupción o algún problema, su visión general, combinada con la señalización de las alertas por banderas rojas, dirige a los periodistas en la dirección correcta. En general, te ahorras decenas de tediosas horas de lucha con los portales de contratación oficiales. Ya nos hemos peleado nosotras por ti. Otra bandera roja interesante, que ya mencionamos en el vídeo banderas rojas, es la duración del proceso de licitación. Los organismos públicos corruptos pueden abrir un proceso de licitación durante un tiempo limitado, aparentando un concurso, mientras que se lo notifican a uno o un par de candidatos por adelantado para hacer que salgan favorecidos. Tenders.guru te permite ver la duración del proceso en forma de historiograma, ya sea para toda la base de datos o para un organismo contratante concreto. Así, te permite acceder a la lista de licitaciones con plazos sospechosamente cortos. Con este vídeo acabamos nuestra serie sobre contratación pública para periodistas. Esperamos que te haya resultado útil. Puedes contactarnos en tenders.guru o cibio.es si tienes alguna duda. Gracias por tu atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!